La verdad es que es una alegría volver a Gine, volver a mi casa, en mi pueblo, y muy ilusionado porque, bueno, tras este tiempo que hemos estado relativamente parados, entre comillas, pero bueno, tampoco he estado parado del todo, pero sí que es verdad que hemos tenido menos actividad, pues la verdad que con muchísimas ganas de hacerlo aquí y de disfrutarlo, sobre todo muchísimo. Pues las personas que vengan a verlo se van a encontrar básicamente lo que yo hago siempre, que es flamenco tradicional, pero bueno, con un toque digamos más fresco en el sentido de otros tipos de palos, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a tener el acompañamiento de dos guitarristas que son dos amigos muy buenos míos, que nos conocemos muy bien. Vienen los mellis, que son dos pedazos de cantadores también y de palmeros. Vamos a tener también a un pianista que es excelente, que también haremos una cosa muy especial con él, vamos a hacer un par de cosas muy bonitas con él. Y el baile de mi mujer, que también, por lo que te digo, flamenco tradicional y sencillo, sencillo en el sentido de que flamenco sin ningún tipo de artilugio extraño, ni nada que se salga de lo que es la tradición flamenca. Bueno, pues hago un llamamiento a todo el pueblo, la verdad que tenemos mucha ilusión de hacer algo bonito y especial y bueno, es el día 23 de octubre, sábado, a las 9 y media en el Teatro Ultronío. Me encantaría que nos acompañarais, así que aquí os esperamos. Ay, me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría, intentaré dar a tu choco mi alegría. Gracias.